A las cabezas de Flash Bowen le pueden adaptar diferentes accesorios, dependiendo del tipo de iluminación que necesitemos. Por ejemplo, reflectores. En el caso de este, tienen el adaptador para la sombrilla. La sombrilla de Bowen la vamos a recibir en el almacén de fotografía con este estuche negro. La sacamos de allí y cuando la abrimos, podemos notar que tiene una tela sobrepuesta negra encima de la blanca. Esta se puede retirar de tal manera que solamente trabajemos con el color traslúcido o la podemos girar para trabajar con el color plateado. En este caso, la vamos a retirar. La sombrilla va a pasar a través de este accesorio que tiene el reflector de Bowen. La cruzamos por allí, la sostenemos y vamos a apretar el seguro que vemos en el accesorio. Y así ya habremos montado la sombrilla en un reflector y tenemos el accesorio completo. Cuando queramos volver a poner la tela reflectora sobre la sombrilla, debemos hacer lo siguiente. Para mí es mucho más fácil con la sombrilla abierta. La tela tiene un orificio en el centro. Buscamos que este orificio quede sobre el soporte principal de la sombrilla. Y allí ya podemos ir acomodando. Notamos que la tela reflectora tiene unos seguros los cuales deben ir puestos sobre las varillas que sostienen la sombrilla. Pondremos uno por uno hasta que la tela reflectora quede muy bien templada. Así, de esta manera, la tela queda templada y tenemos la tela reflectora plateada por debajo. Cerramos y podemos guardar o poder montar en el reflector. Para cambiar de reflector o accesorio en la cabeza de Flash Bowens, es necesario recordar que tenemos un seguro en el costado de la cabeza. Ese seguro lo debemos correr hacia la parte de atrás, girar el accesorio y retirar. Con tal cuidado de que no vayamos a romper los bombillos. Para poner el accesorio debemos tener en cuenta que estas tres mueblitas deben coincidir con los tres espacios que están en el anillo. Hacemos entrar allí y giramos con delicadeza hasta que el seguro haga clic. Como podemos ver, este reflector es un poco más grande y nos va a ayudar con un poquito más de espacio en la iluminación. Tenemos otro reflector que nos va a ayudar a adaptar otros accesorios. Por ejemplo, nos damos cuenta que este en la parte del anillo, en la parte del marco, tiene dos muescas. Lo ajustamos de igual manera. Hacemos que casen las tres mueblas y giramos hasta que haga clic. ¿Qué vamos a poder adaptar allí? Por ejemplo, este es Nude. Es un cono más grande con una boquilla más grande. Y que vamos a poder poner en las muescas y girar para asegurar y que no se nos vaya a caer. Así vamos a poder puntualizar la luz un poco más. Si queremos quitar, giramos hasta llegar a las muescas y retiramos. Este cono, este es Nude, tiene unos seguros adentro que son los que vamos a introducir a través de las muescas y a girar para que no se vaya a caer. Este también nos va a ayudar a poner unas banderas. Adicional a ese cono o Nude, hay otro que es más puntual aún y que trae un panal. Ese panal va puesto en la punta del Nude, el cual se puede retirar dependiendo el gusto que queramos. Y este trae el anillo normal, el de las tres muelas. Giramos hasta que haga clic y el Nude esté seguro. También nos va a ayudar a puntualizar la luz. Para retirarlo, halamos hacia atrás, giramos y retiramos. Hay un accesorio que es mucho más grande y pareciera un reflector, pero en la almacen de fotografía lo llamamos Beauty Dish. De igual manera, podemos notar que tiene el anillo con los tres dientes, las tres muelas, para poder introducir y asegurar. Introducimos, giramos hasta que el seguro haga clic. Como podemos notar, este es mucho más grande y tiene un disco más pequeño en la mitad sostenido por resortes. Esto nos va a ayudar a rebotar mucha más luz. Ahora, recuerda que si estas cabezas se prestan en el almacén de fotografía, van a salir con esta tapa protectora. Si dejamos la tapa protectora acá, va a estar muy cerca del bombillo de modelado. Cuando prendemos, ese bombillo se va a calentar automáticamente. ¿Qué va a pasar si prendemos esta tapa? Por ser plástica, va a empezarse a derretir y se va a pegar a los bombillos. Va a dañar la luz y va a dañar el anillo de ajuste. Va a quedar algo torcido como esto y se va a derretir encima de los bombillos. Por lo tanto, se va a dañar. Oprimimos hacia atrás, giramos el accesorio y lo retiramos. Ya va a quedar libre para poder poner cualquier accesorio que nosotros deseemos. También tenemos un panal o una colmena, por la trama que tiene, el dibujo que tiene, y nos va a ayudar a puntualizar más la luz. También debemos usar este accesorio para poder ajustarlo, pero en este caso lo vamos a poner por dentro. Ajustamos a presión y allí ya nos va a quedar a la medida. Para retirarlo, jalamos este accesorio blanco y lo retiramos con mucha suavidad. ¡Gracias!